Sal demonio, en el nombre de Señor Jesús, sal ahora, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas, gritando, gritando, sal demonio, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, liberación, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya aleluya gloria a dios 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 libérase ahora tráela para acá sal demonio que cosa te pasa que cosa te pasa sal el espíritu veneno gloria a dios todos orando todos orando sal demonio va por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios arroja la burguería gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van salen los espíritus inmundo gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 libera 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 señor jesús liberación gloria a dios gloria a dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya dale la mano que se levante gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios a ver alguien que hable quechua por acá gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios mira, mira como grita hoy es de soy el lunes 18 déjala ahí, déjala ahí, déjala gloria a Dios, gloria a Dios otra persona ahí uy, 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 uy es mi hermano sal demonio otra mujer allá el diablo está desesperado ah qué terreno oye, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús espíritu inmundo sal de ese cuerpo Cristo está liberando aquí la iglesia pente que está la cosecha sal demonio sal demonio sal demonio gloria a Dios ay, 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 ay dice el diablo gloria a Dios oyente estamos orando aquí hoy día el lunes 18 de septiembre la iglesia pente costará cosecha chocica del norte paraero morante donde se encuentra la sede nacional sal demonio sal demonio gloria a Dios seguimos orando seguimos orando da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús libera Señor libera Señor Jesús libera Señor gloria a Dios gloria a Dios sal demonio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya sal espíritu maligno gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús libera Señor quémalo al diablo sal demonio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús libera Señor, quema Jesús toda enfermedad, dolencia sana estos niños Señor, bendice a los niños mi Dios, pongo mi mano en el nombre de Jesús sobre estos niños, libértelo Señor quémalo al diálogo, quema toda fuerza maligna, quema todo espíritu, enfermedad, sal demonio, en el nombre de Jesús sal la hora, sal demonio sal la hora libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonio de este cuerpo, salga salga, gloria a Dios, gloria a Dios salga, en el nombre de Jesús, salga demonio salga este cuerpo salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, sal demonio sal demonio, sal demonio sal la hora salga ahora, salga ahora, salga salga, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya y poder en el nombre de Jesús, la sangre de Dios, salga, cae por ti cae por ti, salga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y el mundo, salga ahora, salga ahora, salga ahora, salga quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, libera cae por ti, cae por ti salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga, salga demonio, salga la enfermedad demonios que perturba a esta mujer en su casa, te reprendo te echó fuera en el nombre de Jesús, sal demonio sal ahora, sal ahora salga ahora, salga gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus inmundos sal ahora, sal ahora, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera Señor, libera Señor libera, libera Señor Jesús, libera Señor en misericordia gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús, quema Jesús quema Jesús Sal demonios, sal ahora, sal ahora Salga ahora, salga ahora Van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo Van saliendo los espíritus inmundos Salgan demonios Salgan ahora Salgan caen por tierra En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Está derrotado Satanás Está derrotado Toda la brujería, toda la ciria Sal ahora Salga ahora, salga ahora Quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús Demonios, sal de ese cuerpo Sal de ese cuerpo Sal demonios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Amén Todos digan amén Señor Jesús A escuchar los demonios como ahorita Son demonios, son los demonios Miren esa mujer como lo tienen Aleluya Así a trabajar el brujo Mira ella como mueve la mano La mano derecha Y ya Pero así está bien Bienaventurados los que no ven mucho Eso está bien Dale gracias a Dios Vamos a orar Vamos a orar Levanten las manos para Dios Todos digan Quema Señor Jesús Quema Jesús Salga demonios Salga demonios Salga espíritu y mundo En el nombre de Jesús Salga la brujería de Chía Salga de Chía Salga Cae por ti Salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera Señor Libera Señor Libera Señor Quema Jesús Gracias Señor Amén Y amén Abran sus ojos Levántense Abran sus ojos Gloria a Señor ¿Quién vive? Viva Dios A su nombre Gloria a Dios Gloria a Señor Abre tus ojos Abre tus ojos Aleluya Parece que ese nos quedó ya ¿Y qué hacemos ahora? ¿Quién vive? Viva Dios Aleluya El diablo es diablo El diablo es diablo Gloria a Señor Mire la señora Ya ve Y todavía está ahí ¿Sabe por qué está ahí? Porque ella habla quechua Ya Ella habla quecha Y un demonio También habla quechua Es un demonio quechua Que tiene ahí Entonces yo le hablo En español Entonces el demonio No me entiende Pues simplemente grita Pero Aleluya Grita el demonio ¿Quién habla quechua? Acá levante la mano Pero no se venga Con ofrendas Y no vengase Diciendo que habla quechua Ve para que le hable A la persona Una quechua hablante Acá hay personas Que hablan quechua No se oye padre A ver A ver La hermana miembra La miembra Pase Pase Venga para que Para que entable Conversación En el nombre De su demonio Sal demonio Sal demonio Pone la mano Que se levanta Gloria al Señor Aleluya Vamos a hacer una oración Hable Ahí se va Ahí va Allá Allá va Aleluya Háblale en quechua Convéncele ahí Mientras estamos Estamos orando Para que se confirme El milagro ¿Ya? Glorá Gracias Padre Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Confirma la sanidad La liberación Confirma el milagro Mi Dios Quémalo al diablo Quema Señor Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De brujería Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal en el nombre De Jesús Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Libera 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 Señor Jesús Libera Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Todo día Amén Jesús Aleluya La resucitaron Ah Si porque se quedó muerta Y la han resucitado oyentes Amén Jesús Diga Pisa Pisa en la cabeza Al diablo Aleluya Que me ven Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Diga gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Porque me libertaste Gracias Señor Amén Fuerte ese aplauso Para Cristo Alába Agárralo Agárralo la mano Amén Ahora sí Busca la enfermedad Y el que se no quiera su testimonio Puede pasar A mi A mi A mi Gracias.